Los vehículos autónomos Para comenzar, me gustaría hablarles de qué es un vehículo autónomo. Los vehículos autónomos son vehículos muy inteligentes, que le hacen la vida más cómoda al conductor, de que es capaz de evitar las capacidades humanas de manejo y control, sin necesidad de que el conductor requiera activar ninguna operación mecánica del vehículo. O sea que podríamos decir, en base a lo que dije, que los vehículos autónomos son vehículos que cuentan con mucha facilidad y comodidad en su uso. Es realmente estupendo, porque no te deberás preocupar por chocar a algún carro, de llegar a estrellarte, de chocar a un peatón, ya que son cosas que cambiarán, porque el carro te brindará la mayor seguridad a cualquier destino que tú tomes en él. Además, cuando los coches autónomos tengan mayor cobertura y popularidad en el mundo y se encuentran muchos en las carreteras, no deberíamos de preocuparnos por cumplir anormes de velocidad, adelantamientos peligrosos y la superación de la tasa de alcoholemia. Como ya lo hemos podido notar, en lo que he mencionado, son puros beneficios la compra de este tipo de vehículo, pero ahora bien, específicamente, ¿cuáles son las marcas de autos que traen esta nueva tecnología? Los vehículos que traen esta tecnología son Cadillac, Tesla, Lincoln, Audi, Kia, Mercedes-Benz, Subaru, BMW, Porsche, Volvo, Honda, Nissan y demás. Si ustedes se preguntarán, ¿cuánto está costando un vehículo con todas estas funciones? El coche autónomo Cruz será coproducido a un costo de $14.600 millones, o también lo podremos encontrar como el Tesla Model X, es el coche eléctrico más caro a la compañía de Elon Musk, ya que cuesta $2.198.900 pesos. Algo también debo dejar claro, y es que me parece que los vehículos eléctricos claramente son muy costosos, por toda la tecnología que tienen, pero a mí me parece que es un vehículo que lo vale, ya que tiene tantas características que te hacen pensar que es un carro ideal, con su comodidad, seguridad, confort y además es amigable con el medio ambiente. También debo dejar otra cosa clara, de que obviamente los precios pueden variar, de que también podemos encontrar vehículos eléctricos más accesibles, pero pues el rango es como un poco más alto. Pero el rango de precios es un poco más alto, ya que como lo dije y lo debo a reiterar, es que es un vehículo con muchas capacidades y funciones, por lo cual lo hace ser costoso. En conclusión, estamos viviendo en un mundo que está avanzando rápidamente en la tecnología, pudiendo así gozar de las comodidades en las que hoy somos testigos, como la realidad virtual, el internet, los correos autónomos, la inteligencia artificial y demás. Por lo cual, a mi pensamiento, nosotros debemos de apoyar estas innovaciones, para así poder seguir y seguir disfrutando de estas y las próximas. Muchas gracias por su atención.